¡Vamos a ver! Maldita maravilla, da vueltas por la calle Se escondida, se oculta de todo Cosa lista, cosa loca, cosita maravillosa Cosa lista, cosa loca, cosita maravillosa Hacés que la boca explote Hacés que la boca explote En esas noches es que la cosa se agota Y las estrellas rodean su llanto Maldita maravilla, da vueltas por la calle Es escondida, se oculta de todo Cosa lista, cosa loca, cosita maravillosa 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 ¡Gracias!